¡Suscríbete! 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 ¡Corre, plantel! ¡Deteneos, cobardes! ¡Esperad! ¡Deteneos! ¡Esperad, cobardes! ¡No! ¡Eat! ¡Papá! 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 ¿Qué te pasa, Blanchet? ¿Estás herido? No, señor, no estoy herido. Solo me estoy muriendo. Vamos, no seas exagerado. Esos malditos han conseguido huir. Vamos, te llevaré a casa y enseguida te pondrás bien. ¡Ah! D'Artacan, ¿te fijaste cómo eran esos tipos que se llevaron al señor Blanchet? Solo sé que eran tres y que iban embozados. Yo tampoco pude verlo. Sucedió todo tan rápido que cuando me di cuenta ya se habían llevado al señor Blanchet. Inmediatamente avisé a mi señor. Yo sí sé quiénes son esos canallas. Entonces díoslo. Yo también sé quiénes son, pero no podemos acusarlos. A esos tipos no hay que acusarlos, hay que machacarlos. Necesitamos una prueba. Poder demostrar que han sido ellos los que se han llevado a Bonansie. Teniéndola podríamos actuar. ¿Queréis decirme de una vez quiénes son los que lo han hecho? Me estáis poniendo nervioso. Es muy sencillo, Dogos. Más o menos yo también sé quiénes son. ¿Y por qué no me lo dices? No podría reconocer a esos tipos, pero estoy seguro de que pertenecen a la guardia del cardenal Richelieu. Pues si estás seguro, ¿por qué no vamos a por ellos? Ya te hemos dicho que no podemos. ¿Por qué? Porque necesitamos una prueba. ¿Entonces qué proponéis, que nos quedemos aquí con los brazos cruzados? Creo que todo está relacionado. Primero raptan a Juliet y luego a su tío. Si lograra rescatar a Juliet, sabríamos por ella quiénes han secuestrado al señor Bonansie. Encontrar a Juliet, eso es imposible. Para mí no hay nada imposible. Voy a salir a buscarla otra vez. Muy bien, nosotros te acompañaremos. Un momento, esperad un momento. Si vamos los cuatro, llamaremos la atención. Será mejor que vaya yo solo, así no sospecharán. ¿Estás seguro de que no quieres que te acompañemos? Seguro. No os lo permitiré, señor. Yo iré con vos. Planchet, tú estás enfermo. Tienes que recuperarte. No, ya estoy bien. Solo estaba fatigado. Este descanso me ha sentado estupendamente. ¿Quieres decir que nos hemos reunido aquí para nada? ¿Que no podemos ayudarte? Naturalmente que quiero que me ayudéis. En cuanto averigüe algo, os lo comunicaré a través de Planchet. Entonces podréis hacerlo. Es muy razonable. De acuerdo, estaremos esperando por si te hacemos falta. Si no hay más remedio, tendremos que perdernos la fiesta. Vámonos, Planchet, no perdamos más tiempo. Sí. ¿Tenéis idea de dónde pueden tenerla, señor? No. Pero tengo la sensación de que ese bigote negro nos engañaba, haciéndonos creer que se llevaba a Juliet. ¿Y que la señorita sigue allí, a la cabaña del bosque? No estoy muy seguro. Por eso no he querido que vinieran ellos, por si estoy equivocado. ¿Comprendes? No, 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 no. Debe estar delidiosa. Debe estar delidiosa. ¿Por qué no os estáis quietecita de una vez? ¡No podréis escapar! ¡No podréis escapar! ¡No podréis escapar! ¡Suscríbete! 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 ¡Dormido como un tronco! ¡Vamos, despierta! ¡Levántate! ¡Eh! ¿Qué te pasa? Seguro que te has puesto enfermo por comer tantas patatas asadas. Eres un glotón. ¿Sois vos, señor? ¡Despierta de una vez! ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde está la joven? ¡Eh! Se me ha escapado, señor. Perdonadme. Os lo ruego. ¡Eres un inútil! Sí, señor. No sé cómo pediros perdón, señor. Esa jovencita no creo que haya ido muy lejos. Y además sé a dónde se dirige. ¡Prepara tu caballo! ¡Eres un inútil! Ahí está. Se ha caído al río. ¡No! ¡No hay! Creí que se ahogaría, pero sabe nadar. ¿Creéis que vaya a buscarla? No, espera un momento. Déjala que escape. ¿Cómo? Esa jovencita está muy nerviosa. Si la dejamos libre, irá directamente a donde está el duque de Buckingham. Solo tenemos que seguirla. Se ha subido en aquella barca. Este río desemboca en el Senas y sigue su curso. Llegará a París. Muy bien, preciosa. Llévalos al escondite del duque. ¡Ah! Con razón tiene la reina puesta su confianza en ella. Esa joven vale su peso en oro. Estoy de acuerdo con vos, señor. Y no cabe duda de que vale mucho más que tú, Botarate. Estoy de acuerdo con vos, señor. Ahora vámonos. Pronto oscurecerá y no podemos perderla de vista. ¡Juliet! ¡Dartacán, el puente! Pero si es el palurdo. Siempre estorbando. ¡No! ¡Cuánto me alegro de verte otra vez! ¡Dartacán, levanta el puente, por favor! ¿Que levante el puente? ¡Sí! ¡Date prisa! Claro, quiere que no levante vos para dejar pasar la barca. Entiendo. ¡Qué mala suerte! ¡Ay! Ya estoy harto de ese tipo. En cuanto él aparece, todo se me complica. Estoy de acuerdo con vos, señor. ¡Socorro, Juliet! ¡No sé nadar! No me cabe duda de que ese palurdo está mal de la cabeza. Estoy de acuerdo con vos, señor. Gracias, Juliet. Me ha salvado la vida. Se me había olvidado que no sé nadar. Si no os quitáis esas ropas mojadas, podéis caer enfermos. Está anocheciendo y hace mucho frío. Encenderé un buen fuego para que se sequen. Desde ahora tienen que continuar su camino a pie. Mal asunto. ¿Qué sucede, señor? Mira eso. Se han marchado sin bajar el puente y eso nos impide cruzar el río y seguirles. ¡Qué mala suerte! ¿Sabes si hay otro puente cerca de aquí? Hasta llegar a París no hay ninguno, señor. ¿Podríamos atravesarlo por aquí? No os lo aconsejo. Sería muy peligroso. Esta parte del río está llena de pozas y remolinos, señor. Si caéis en uno de ellos, os arrastrará al fondo. Sí, tiene razón. No puedo arriesgarme. Volveremos a París. Allí les esperaremos. Os pondré controles en todos sus accesos y no se me escaparán. ¿Entonces no tienes ni la menor idea de dónde está mi tío? Ni la más pequeña, Juliet. Yo pensé que a lo mejor tú lo sabías. Es más, pensé que hasta os habrían encerrado juntos. Juliet, ¿por qué no me cuentas el motivo de vuestro secuestro? Si lo haces, es posible que yo pueda ayudarte. Lo siento, D'Artacan. Perdóname, pero no puedo contártelo. De momento solo puedo decirte que es algo muy importante. Aún así me tienes a tu disposición. Sabes que puedes confiar en mí. Muchas gracias. Tienes que llevarme a París esta misma noche. Esta noche no será imposible entrar en París. Perdona, Juliet, no lo he hecho a puesta. He abierto los ojos sin darme cuenta. ¿Por qué es imposible? Tus raptores saben que has conseguido escapar. Por lo tanto, es de suponer que todas las entradas a París estarán vigiladas. Entonces, ¿qué sugieres que debemos hacer? En eso estoy pensando. Creo que encontraré una solución. No puedo esperar a que encuentres esa solución. Tengo que marcharme ya. Mi vestido aún está medio mojado, pero no me importa. Está bien, como tú quieras. Se acerca alguien. ¿Quién será a estas horas? ¿Qué pasa? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te pasa? Estoy buscando mi barca siguiendo el curso del río. La corriente ha debido arrastrarla. Yo sé dónde está tu barca. ¿Estáis segura? Decidme, ¿dónde? Allí, en la orilla. Gracias. Aquí está. Sí, esta es. Muchísimas gracias por haberla encontrado. ¿Crees que podrá sacar la flota? Estará destrozada. Yo no le veo ningún desperfecto. En cuanto la saque de aquí y le achique el agua, funcionará perfectamente. Yo te ayudaré. Espera un momento. Os lo agradecería mucho, señor. ¿Lo haréis? Claro. Me haréis un gran favor, señor. No quisiera que lo tomaras como un cambio, pero si pudieras llevarnos con tu barca hasta París, te lo pagaría muy bien. Lo haré con mucho gusto. ¿En qué parte de París queréis que os desembarque? Lo más cerca del puente nuevo, si no te importa. Perfectamente. Eres verdaderamente amable. Planchet, ayúdanos a levantar la barca. Anda. Sí, señor. Ahora tendréis que esperar unos minutos, por favor. Tendré que achicar el agua de la barca. Bien. Planchet, escúchame. Yo acompañaré a la señorita Juliet en la barca. Tú irás andando a París y avisarás a Dogos, Pontos y Amis para que salgan a protegernos. Es muy posible que estén vigilando desde las orillas del Sena. Juliet, ¿qué lugar crees tú que es el más discreto para reunirnos con ellos y sin llamar la atención? Entonces no iremos al puente nuevo. Ya lo tengo. ¿Qué te parece la isla de San Luis? En la isla de San Luis, Planchet. Anda con cuidado. Los preocupéis por mí. Quedaos tranquilos. Ya está todo listo. Podéis embarcar cuando queráis. Tened cuidado, señorita. Ya estamos muy cerca. Esto ya es el Sena. Estupendo. La que está en medio, donde se ve la iglesia de Nuestra Señora, es la isla de la Cité. Y justo a su derecha es la de San Luis. Espero que Planchet no haya tenido ningún tropiezo. Buenas noches, Isaac. ¿Está ya todo preparado? Sí, señor. Todos los accesos a París están custodiados por la guardia de su eminencia, el cardenal. No quiero que entre una rata en París sin que yo sepa quién es. ¿Entendido? Sí, señor, no os preocupéis por eso. Oye, ¿hasta cuándo tenemos que seguir esperando? Hasta que tengamos noticias de D'Artacan estaremos aquí. Me pone nervioso esperar pensando que puede estar en peligro. ¡Ayudadme, por favor! Juraría que ese que persiguen es Planchet. Creo que es a Planchet al que persiguen dos guardias. Enseguida vuelvo. Entra, Planchet. Gracias. ¡Diablos es Dogos! ¿Qué significa eso de... ¡Diablos es Dogos! Nada, nada. No significa nada. ¿En la isla de San Luis? ¿A quién se le ha ocurrido esa idea? Seguramente allí habrá más vigilancia que en ningún otro sitio. Es cierto. D'Artacan está en peligro. Vámonos enseguida. Adiós y buena suerte. Gracias. Adiós. Muy bien, aquí termina vuestra aventura. Bájate de tu caballo y ven a luchar conmigo. Te sugiero por tu bien que no pongas resistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegáis. ¡Se acabó, bigote negro! ¡Hoy será el último día de tu vida! ¡Es inútil seguir combateando! ¡Retirada! ¡Otra vez huye ese cobarde! ¡Espera! ¡Ya! ¡Se ha vuelto a escapar de nuevo! Nunca había visto nada igual. Parece mentira que sean tan cobardes. Aquí está sucediendo algo muy raro, algo que no entiendo. Muchas gracias por todo, amigos. Querido Rofty, ¿ya estás mejor de tu herida? ¡No, Rofty, no lo hagas! ¿Lo hizo? ¡Juliet! ¿Dónde se ha metido Juliet? Juliet? Juliet ha vuelto a desaparecer. ¿Qué le ha sucedido? ¿Se la habrán llevado otra vez? ¿O se ha marchado por propia voluntad? Recordad que esta misma noche debía estar ineludiblemente en París. Nuestro querido amigo D'Artacan, bajo los efectos de una droga hipnótica que le mezcla con el té un personaje femenino, de ojos seductores y de una gran belleza y... Bueno, y que vosotros ya habéis adivinado que se trata de mi Lady, intentará matar a Su Majestad la Reina Ana. ¿Lo conseguirá? No os perdáis el próximo episodio. Caramba! No, Rojo para evitar darle óleo enẩu en los pedalos ¡Gracias! ¡Gracias!